El 26 de abril, Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y actual candidato del Partido Popular, convocaba las elecciones andaluzas para el próximo 19 de junio, adelantándolas así cinco meses. El resumen del gobierno del Partido Popular es muy sencillo, ha sido servil con los poderosos y duro con los más humildes. Tanto es así que su gestión se ha fundamentado en diferentes recortes de derechos, señalando directamente a los servicios públicos. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en el servicio de atención a domicilio o ataques directos, como es el caso del Servicio de Emergencias 112, que fue vendido a un fondo buitre. Por otro lado, en su afán de enriquecer a sus aniguetes y de ser servil con los más poderosos, el gobierno de Bonilla, a través de la Junta de Andalucía, se ha servido de las instituciones para regar con dinero público a través de contratos y de mordidas a empresas y medios afines. Hace unos meses os hablaba de cómo en tan solo tres meses, en lo que iba de año, la Junta de Andalucía había otorgado más de 100.000 euros en forma de contratos menores a medios de derechas como el ADC, el Confidencial, OK Diario, La Razón o el Español. Pues bien, la Junta ha seguido regando con dinero público a empresas y medios afines. Es el caso, por ejemplo, del Grupo Vocento, que a través de la mercantil Foro de Debate SL ha obtenido nada más y nada menos que 240.000 euros para el patrocinio de Madrid Fusión, un evento gastronómico organizado casualmente por el gobierno de Ayuso y que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de marzo de este año. El mismo grupo mediático, Vocento, cuyo consejero delegado adjunto es Iñaki Arrechabaleta y que recientemente ha mostrado interés para optar a la presidencia del Athletic Club de Bilbao, ha recibido por parte de la Junta de Andalucía un contrato por valor de 60.500 euros para el patrocinio de los Premios Gastro Turísticos 2022. Ahora que se acerca el verano, turismo, gastronomía y deporte son los espacios que está utilizando el Partido Popular para desplegar sus redes. Y hablando de deportes, el pasado 3 de mayo la Junta de Andalucía dio 181.000 euros al diario Marca, perteneciente a Unidad Editorial, igual que El Mundo, para el patrocinio de su evento Marca Sport Weekend 2022, que tendrá lugar el próximo 10 de junio en la ciudad de Málaga. Y otro conocido del grupo mediático Unidad Editorial, Javier Porras, exdirector comercial del diario El Mundo y actualmente CEO de Sponsory Media SL y de Setpoint Events SA, ha recibido dinero por parte de la Junta de Andalucía en forma de contratos no publicitados. Por un lado, para el patrocinio del famoso World Padre Tour, por valor de 605.000 euros y cuyo patrocinador oficial, por cierto, es el grupo Damm de la cerveza, que son más franquistas que el propio Franco. Y por otro lado, un contrato para el patrocinio del Club Series Circuito Golf 2022, por un importe de 20.000 euros. Dinero público, como veis, con unas elecciones autonómicas de por medio, las andaluzas, para satisfacer a empresas y medios afines. Nada nuevo, sin embargo, no se escuchan a muchos medios denunciarlo. Por nuestra parte, como siempre, seguiremos informando de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!